La 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 ¡Pensión! ¡Impresionante esta presentación! Todos los jóvenes tenemos... ¡Efectos especiales! ¡Seba! ¡Listo! ¡Ya llegué! ¡Seba! ¡Seba llegó! ¡Seba es mi productor de efectos especiales! ¡Es Robin! ¡¿Cómo les va? ¡Buenos días! ¡Acá! Verla en rescate Es como triunfante, ¿viste? Sí, es triunfadora No cualquiera camina así en la tele Vengo con una actitud esperanzada Porque tengo la esperanza de que podamos ayudar a los animales que voy a mostrar hoy ¿Cómo andan para acá? ¿Me acompañan? Muy bien, muy bien Felices de acompañarte de nuevo en este espacio tan lindo Mejor nos perjudica Mejor nos perjudica También daría a nadie Bien, bien Bueno, les cuento De verdad espero que podamos ayudar Ay, no se escucha Yo quisiera que te pare y me muestres tu capa Yo creo que se le hicieron a... ¿Dónde es tu capa? Super Perla A ver, Perla, pruébalo ahora ¿Ahí están dando? No Sí, dale, buenísimo Seguimos entonces No, ¿sabés lo que hay que tener cuidado? Levanta la capa, Perla, para sentarte Así no tiranía el mic Ahí está Yo te ayudo Yo soy tu asistente de la escuela Ahí estamos Perfecto Ahí está Ahí está Acá estoy Ahí está Bueno, ahora sí A ver Les decía Me pongo seria Están en una búsqueda Desesperada De dos gatitos Espero que podamos ayudar Por favor, señor director Vamos con la primera foto A ver De este gatito Ah, está perdida Kira Sí, Kira Es blanca y marrón clarito Tiene ojitos rasgados Es muy fina Es muy delicada Tiene un año y medio Y se perdió en la calle Eso la escuada entre Roque Salpeña Y Juan de Dios Videla La sexta sección Esta gatita Se perdió Y les voy a contar la historia A ver Una familia vivía ahí en la sexta sección Tenía dos gatitos Kira Y Sara Que la vamos a ver Enseguida Y se han mugado ellos Kira se perdió Unos días antes de la mudanza Entonces Cuando logran Estar a Bodecruz Buscándola siempre Por la sexta sección Se va a Bodecruz Se pierde Sara Que es la mamá de Kira Ay no Que Claro Para ver que salió a buscarla Claro Se ha desorientado Pasa mucho que los animales Con las mudanzas Se desorientan Se quieren volver a donde vivían Exactamente Entonces Vamos a ver ahora La imagen de Sara A ver, a ver Entonces hay que estar atentos En dos lugares en particular Pero por otro lado La cinta de madre Y por otro lado Bodecruz Exacto Sara tiene tres años Más o menos Es gris Y tiene una manchita en la nariz Ellos Por ejemplo A Sara La vieron A través de las redes Pudieron contactarla La llevaron hasta la casa Y volvió a escaparse Ah El tema acá Es que hay una niña Que se llama Valentina Que está desesperada Porque en dos semanas Perdió a sus dos gatitos A sus dos gatitas Entonces por favor Espero que estemos todos bien atentos El teléfono Si la llegas a ver Ya sea a Sara o a Kira Es 12 y 1 20 73 17 0 Atentos Y ojos ahí Alerta a los gatitos Que veas Si ves algún gato Desorientado O algún gato Estaba acercándose A pedir comida Por tu casa Fíjate si no es Kira O Sara Sara En la zona de Godoy Cruz Y Kira En la zona De la sexta sección Perfecto Así que atenti Porque bueno Sí Imagínate perder Dos miembros de la familia No Son bien listísimos Sí Pero bueno Pasa mucho Esto de que para ahí Uno se muda Y el animal Está acostumbrado A una zona Sus olores Están en una zona Entonces después Se desorientan Así que bueno Estemos muy atentos Porque de verdad Que están desesperados Buscando a estos dos gatitos Vamos ahora A alguien Que está buscando Una oportunidad De ser feliz Mirá lo que es Mirá lo que es Que despierto Está roco La cara Está cari No, no Es que roco Tiene muchas ganas De ser feliz Claro Total Roco ha pasado Por muchos Hogares transitorios Y dice Por favor Ya está Basta Alguien adopteme Roco tiene Un año y medio Casi dos Es cachorron Es cachorro Claro Está vacunado Está castrado Es súper juguetal Le encanta jugar Y atentí Porque se lleva bien Con gatos y perros Ah, listo Eso es re importante Muy importante Si vos estabas dudando Si adoptar Este Es el momento Acá apareció Es él Es roco De verdad Está buscándole Desesperadamente Una familia Porque la persona Que lo tiene Es una Una persona independiente No pertenece A ninguna organización Y económicamente Ella está Pagando un tránsito Para poder tener A roco Y la verdad Que la situación Está muy difícil Ella tiene muchos animales Entonces también Pide ayuda De forma desesperada Me cuenta Que él es un sol Me mandó unos videos De él jugando Y vos decís Te quiero en mi vida Te quiero en mi vida Así es simple Así es simple Así que si estabas Con la duda Si decías No sé, no sé Es roco tu perro Es el candidato El candidato Diste match En Tinder Mascotas Así te lo digo Ojo Podés crear la aplicación Te soy millonaria Podíamos hacerla El Tinder Animales Ya, ya, ya Estamos armando El negocio Así que bueno Dos gatitos Que se están buscando Un perro maravilloso Que está buscando También un hogar Así que atentos Y ojos alerta Estas peruanitas animales Las voy a subir Al Instagram De mejor de banana Por si te quedaste Con alguna duda Así que atentí Atentí, atentí Los quiero despiertos Quiero que podamos ayudar Quiero que aparezcan Estos gatos Y quiero encontrarlos A robar a rojo Ay, ojalá Que aparezcan los gatitos Me he comprometido Y que si aparecen Que lo que nos mandan El videíto Así lo compartan El encuentro Porque quiero decir algo La otra vez compartimos También un gato Mufasa Que estaba perdido Y me llegó la buena noticia De que Mufasa Volvió con su familia Eso Me da la sensación De que toda la maquina Cuando se pierden Es muy triste Pero como que los gatitos Son más vulnerables A la hora de perderse Como que les debe costar No sé Como que los perros Son más Y por ahí hay muchas peleas De gatos También Pero bueno